y aquí en la silla de la meditación ya acabada la tercera de las etapas de este tour colombia una etapa de 177 kilómetros en donde se salía de Paipa se iba a Tunja, pasábamos por Ventaquemada de Volvernos, Duitama y Sogamoso vimos que la pelea es peleando, se da la partida y íbamos a ver allá lo que era Camilo Castellblanco, Oscar Sevilla lo mismo que Egan Bernal haciéndose una fuga de salida, esa fuga fue neutralizada luego de ahí encontrábamos 11 corredores que también lo intentaban, Brian Rivera, Sergio Henao, Germán Chávez, Oscar Quiroz Brian Sánchez, Simon Pillo, estaba Lawson Cradles, lo mismo que Dani Osorio estos corredores intentaban buscar el puerto de montaña, el día de hoy hemos ganado los dos puertos de montaña con lo que ha sido Simon Pillo, el corredor del Andronic, este ciclista ha estado bastante tiempo aquí en Colombia y ha participado en varias de nuestras carreras, esta fuga se neutraliza adelante luego pasando por Ventaquemada haciendo el giro ya de retorno hacia lo que es Tunja, atacaba Oscar Sevilla, lo mismo que Félix Barón Simon Pillo y Sebastián Henao, el corredor de Ineos, esta fuga llega a tener en algún momento un poco más de dos minutos y medio siempre Oscar Sevilla, lo mismo que Sebastián, todos con ese aliento, con esa vaina Félix Barón, muy bien haciendo los relevos, lo mismo que Simon Pillo pasaban por Tunja, el lote atrás, de alguna manera intentando neutralizar, encontraba la ayuda de Uconic lo mismo que también de los Emirates, que ellos hicieron parte de esa persecución ya en los últimos kilómetros vimos en Meta como un Molano que anda muy bien y tiene bastantes piernas, le ganaba en ese final a Edwin Ávila lo mismo que Álvaro Hosh, pero para concluir y aquí en la silla de la meditación pensar que Education Fear de todas maneras quiere neutralizar toda fuga que se está generando en un principio alocado en donde muy seguramente tuvieron que esforzarse al máximo ver el desgaste, un ataque que hace Oscar Sevilla, valiente el hombre, valiente él intentando buscar el desgaste, lo logra, lo logra de todas maneras, al final no concluye la victoria pero sí hace daño, creo yo que Education Fear se tiene que también replantear y darse en cuenta de que es difícil controlar a tantos que intentan hacer les tengo ahí en la gaveta Esteban Chávez, les tengo a Carlos Betancourt, les tengo a Richard Carapaz ciclistas que han estado en la mira de las cosas, en donde en cualquier momento podrían ellos también utilizar o hacer esa estrategia, en donde el ataque que puedan generar o hacer podría hacer daño ir hasta una victoria porque no vimos a un Rigoberto Gran que perseguía a un Daniel Martínez lo mismo que a un Sergio Luis haciendo las cosas muy bien por este Education Fear pero que en donde también el terreno es difícil, la altimetría, las cosas entonces se puede generar en algún momento un ataque fuerte haciendo que esta carrera se ponga un poco loca mañana tenemos un final en un puerto de tercera categoría en donde 168 kilómetros algo de lo que vivimos hoy igual, pero en vez de seguir hacia Sogamoso se irá por Duitama hacia Santa Rosa de Viterbo definirán, se dice que es un puerto, yo lo conozco, es un puerto tendido pero eso se hace rápido y luego de tantas horas de pedalear y ya encontrar una cuarta etapa puede generar en algunos ya empezar a ver quién puede ser el ganador de esta Tour Colombia 2020 2020, entonces señores, si tocar a entregar el liderato creo que no es una debilidad es de alguna forma una buena o pensar que el gasto se hace grande cuando se tiene que controlar a tantos y que es así, es así, es difícil, vamos a ver qué sigue sucediendo, el caso es que la carrera está mostrándose muy chévere, muy bonita seguro Sevilla no va a dejar de seguir haciendo lo que está haciendo, ser valiente en las competencias y seguir atacando o estando pendiente de los cortes porque también podemos en algún momento encontrar algún corte y hacer de esta carrera algo diferente, muy difícil gracias por estar ahí y aquí en la silla de la meditación con mi puerqui puerqui nos veremos mañana, super bye